All right. Bienvenidos aquí a Unusual Options. Muy buenas tardes a todos. Hola, Bernando. Excelente. Bienvenidos a todos. Tuvimos un bello trade ayer. Miren esta movida. Miren en nuestro grupo. Lo alertamos. Era un super option. Dije exactamente cómo jugarlo. Era el First Solar 200. Junio 16 call. Estaba en 6.90. Ayer que detectamos lo que vamos a ver hoy en la clase. Era lo que llamamos Unusual Option. Dinero entrando fuera normal. Sabía algo. Siempre alguien sabe algo. Miren el 200 call 19. Estamos hablando de 690 dólares. Se convirtieron en 1.900 dólares en 24 horas. Cada contrato. Si compraste 10 contratos. 6.900 en más de 19.000 dólares en 24 horas. Es el potencial de detectar. Y tenemos uno listo ahora. También lo hicimos FXC. Miren FXC. Estaban 1.22. Ok. Mayo 19 calls. Costaban 1.22. Ayer lo hicimos enorme. El 47 call. Hoy cuesta 2 dólares. Casi el doble. 1.000. 10 contratos. 1.000 dólares lo convertiste a 2.000. Igual en 20 a 48 horas. Así que van a aprender cuál es la fuerza a través de estas movidas. Y cómo puedes detectarlas. Y hay una que acabo de alertar ahora mismo. Que si entran hoy. Que si entran hoy. Te alertamos todos los días de estas oportunidades. La semana pasada. Ganamos con Nvidia. Con este brinco. 1.000 dólares se convirtieron en 7.500. Esto fue. Enormous trade. Ganamos con Amazon. 100% de un día al otro. Y ganamos con Tesla. El 100%. Ok. Así que tuvimos tres bonitos trades ganadores. Esta semana ya llevamos dos. First Solar. Tres. Porque también tenemos. Gold. Barrick Gold. Minería de oro. Perdón. Esta. Que la vimos en la clase ayer. Y brincó a la alza. Así que. Varios trades. Oportunidades todas las semanas. No importa si la bolsa está subiendo. Trabajando. Tenemos oportunidades todos los días. Así que vamos a iniciar aquí. Bienvenidos. A la clase intro. Ok. Este es el seminario intro de bolsa. Los que no me conocen. Mi nombre es Vicente Luz. Soy director. De Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años. Invertiendo en los mercados financieros. Llevo. Cuatro años. Llevamos 18 años. Enseñando a personas. En todas partes del mundo. Tenemos estudiantes en 53 países. Te enseñamos de cero. Si alimentas tu mente. El dinero viene solito. Si aprendes. Aprendes cómo funciona la bolsa. Por qué invertir en el mejor negocio que existe. Qué están formados los índices. Cómo escoger un corredor. Cómo emitir una orden. Van a aprender hoy. Y cómo seguimos a los grandes traders. Que eso es lo que vamos a estar enfocados en el seminario hoy. Ok. Seguir al dinero. Eso es algo que tú no tienes que. Yo no tengo. Yo no sé todo. Pero hay alguien más grande. Sé cómo seguir el dinero. Y esto es lo que aprendí cuando manejaba millones de dólares en el fondo de inversión. Siempre la diferencia entre el éxito y fracaso. Es la educación. Mientras más aprendes. Más ganas. Mayor conocimiento. Mayor ganancia. Y ese es el error muy común. 90% de las personas no quieren educarse. Y nunca miren el dinero. Le pagan a los 10% que se dice. Y que como dice Warren Buffett. The more you learn. The more you earn. Mientras más aprendes. Más ganas. Y si sigues haciendo las gases. Vas a continuar recibiendo lo que recibes. Así que si quieres estar serio. Nuestro método de enseñanza se llama el Professional Traders Package. Nuestro curso más completo en el planeta. Es cómo aprender a volar un avión. Si tratas de aprender solo. Estrellas el avión. Nuestras clases son en vivo. Ok. Todas las entrenamientos. Ayer tuvimos The FX de Próxima. Este mismo. Mañana mismo. Te vamos a enseñar cómo rentar acciones. Cómo ganar sin importar la dirección del accidente. Y de ahí la próxima semana. Todas estas clases se quedan grabadas. Las puedes ver desde cualquier parte del mundo. Tienes entrenamiento ilimitado. Vas a aprender cómo rentar acciones para recibir un ingreso constante. Y en la bolsa de valores. Última semana. Cómo negociar acciones. Diferentes tácticas. Y todas las noches vemos transacciones juntos. Todas estas transacciones. First Solar, Nvidia. Todas las vimos juntos en el club de bolsa. Te conectas. Es un resumen de lo que tienes que ver. ¿Right? Dura media hora, una hora todos los días. Repasamos las transacciones que debes estar vigilando. Y te alertamos las mejores oportunidades. Nunca te pierdes el trade. Todas estas transacciones. First Solar, Nvidia. Con nosotros. Es lo bonito de la bolsa. Podemos ganar. Juntos de estas clases son en vivo. Las transmitimos para más de 53 países. Te vamos a incluir el Seasonality Trader. y el Consistent Trader Software. ¿Ok? Te vamos a dar los Weekend Trades. Los Weekend Trades vienen juntos con los Unusual Options. Porque es lo mismo, ¿right? Hacemos, detectamos compras grandes. El viernes, cuando, antes que entra al mercado. Y te ponemos tres transacciones todos los viernes. ¿Ok? Así que, ¿qué te incluye el programa? Los Weekend Trades. Consistent Trader Software. Club de bolsa. Seasonality Trader. Todas las clases, ilimitadamente. Repasar trades. Ilimitadamente. Un valor más de 20 mil dólares. El promo. Lo extendí hasta este fin de semana. Muchos me escribieron anoche. No pudieron entrar a hacer el pago. Estoy dando unos días más de acceso por vida. Por el precio, por lo que pagarían por un año. ¿Ok? Y los que entran hoy, les voy a dar el Single Stock Game Plan. Acabo de poner una acción que está en el sector de oro. Con el mejor trade de esta semana. ¿Ok? Esta semana han tenido dos Single Stock Game Plan. Solo tienen que poner una transacción. Los Pattern Trades. ¿Cómo seguir los cinco patrones más poderosos? Este programa solito cuesta 5 mil dólares los Code Breakers y los Short Squeezers. El único riesgo que tienes es no entrar en el curso. Ese es tu riesgo más grande de lo que te dejas perder. Todos los estudiantes siempre me dicen hubiera querido aprender esto hace 5 o 10 años. Nunca es tarde. Pero el mejor momento siempre es hoy. ¿Ok? Mientras más rápido empiezas a aprender esto, más oportunidades se te abren en tu vida. Todos los días hay oportunidades de generar extra ingresos en la bolsa de valores. Y nuestros estudiantes, miren, 21 mil, 4 mil, 13 mil. Este estudiante ganó 86 mil en una transacción. 6 mil, 27 mil. Y hoy tuve varios que me mandaron, que lo voy a poner aquí, de las que ganaron hoy en First Solar. Y las que ganaron la semana pasada en Nvidia. Las que ganaron hoy de FXC. ¿Ok? Así que pueden ir ahí a aprendabolsa.com. Ponen su email, tarjeta de crédito. Hacen click al acuerdo. Hacen su compra. Y tienen la membresía por vida. ¿Ok? Así que vamos a entrar directo. Hoy vamos a aprender la táctica. De lo que, todo lo que hemos visto. The trades que me han, el año pasado nos dio 50 ganadores. En menos de 24 horas. ¿Ok? Y van a ver cómo pueden entrar en el nuevo trade que acaba de alertar. Enorme dinero está entrando en esa acción. Ya es múltiples veces. Lo vimos entrar el viernes pasado. El lunes. Alguien grande sabe algo. Está comprando. Nosotros vamos a entrar y ganar juntos. ¿Ok? Así que siempre hay riesgo en cualquier transacción. ¿Va a ver ganadores, perdedores? Esa es parte del juego de trading. ¿Ok? Así que mira estas 40 acciones. Todas estas 40 acciones. ¿Ok? Nos pagaron miles de dólares. A mí y a mis estudiantes el año pasado. Decenas. Algunos estudiantes miles de dólares. En menos de 24 horas. De hecho, una de estas nos dio ganancias más de una vez. Como Under Armour. Under Armour me dio 50% en abril. Otro 50% en mayo. 100% en septiembre. 34% otra vez a final de septiembre. Todo por detectando. Cuando el dinero grande está entrando. Todo en 24 horas. O menos. ¿Ok? Solo si colocaste 500 en cada uno. Esto sacaste 3,170. ¿Ok? En esta transacción. Si hubieras puesto. Solo puesto un contrato hoy. En. Ayer. En FXC. Perdón. First Solar. Hoy tendrías 1200 de ganancias. Que para muchos. Eso te ayuda. Con tus compras. ¿Ok? Para dar. Parte de tu renta. En una transacción. Más con ahora la inflación. Tienes que buscar. Extra formas de ganar dinero. Y estas acciones. Yo las llamo. Unusual options. Y como verás hoy. Estas ganancias son rápidas. Gracias a un. Una actividad que ocurre. En los grandes traders de Wall Street. Que me han avisado a mí. Y hemos batido el récord de 50. El año pasado. Y este año estamos. Batiendo récord. Hasta mejor que el 2022. En transacciones. Miren el 20 de septiembre. Detectamos. Enorme dinero. Entrando en Lucid. Alguien grande. Sabía algo. Así que yo. Solo podías haber entrado. Con mil dólares. En Lucid. El lunes. Y el martes. Ok. Te despertaste con. Dos mil noventa. En tu cuenta. De Unusual options. O. Otra vez detectamos en Coca-Cola. Y eso fue. Después del evento. De Cristiano Ronaldo. Que había puesto la Coca-Cola. Aparte. Y tomó agua. Ok. El 6 de octubre. Vimos esa transacción. Y subió. Y ganamos mil quinientos setenta. Mientras estaba tomando mi café. O el miércoles 20 de octubre. Los miembros hubieran hecho un trade. En CSX. De mil dólares. Pudieron ir a happy hour. Con esos mil setecientos. Extra dinero en ganancia. Y hoy van a descubrir. Cómo lo hicimos. Y la poderosa fuerza. Es. En mi opinión. El indicador más fuerte. Olvídate de RSI. Olvídate de Bollinger Bands. De líneas de tendencia. Línea horizontal. En mil veinte. Eso funciona. Pero no hay ningún otro indicador. Más explosivo. Que lo que van a ver hoy. Viendo. El dinero. Hay. Cuando los grandes fondos de inversiones. Los que tienen millones de dólares. Los que tienen la mejor información. Si sabes detectar. Con la herramienta que nosotros hemos construido. Tienes. Ese poder. Y los detalles. Del trade. Que podrían ganar hoy mismo. Hay una oportunidad. Todos los días. Hay una oportunidad. Y gracias a regulaciones. Vamos a hablar de ciertas regulaciones. Que eran para proteger al pequeño. Han despertado más unusual options. Así que los que están entrando. Mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Ok. Hemos alertado. Trades de 900. 300. 200. 54%. Pero más importante. He ayudado al trader. Y me lo podría quedar. El secreto. Y no compartirlo con nadie. Lo que he aprendido en veinte años. Que me ha gastado. Yo diría. Más de quinientos mil dólares. En aprendizaje. Entre yendo a cursos. Yendo a eventos. Leyendo libros. Contratando mentores. Enfocado en aprender. Y ustedes no tienen que. Es un regalo. A dos mil quinientos. Me gasté más en un vuelo. Para ir a ver un mentor. Que lo que cuesta el curso. Ok. Así que he ayudado a cientos. Miles de traders. Aprendiendo. A cómo tomar ventaja. De este mercado. Y esto es alguno de los que mis estudiantes. Miren esto. Cuarenta y cinco porcent. Otro estudiante ganó. Nuevecientos noventa dólares. En una hora y veintitrés minutos. Fue un gran día. Ahora. Si te estás poniendo al día. No te preocupes. Estamos. Comenzando. Estás a punto de ver. Algunos de nuestros mejores trades. Ahora. Por supuesto. Ninguna estrategia gana al cien por ciento. Las veces. La semana pasada tuvimos. Tres ganadores. Un perdedor. Y salimos con ganancia. Siempre vas a tener perdedores. Lo importante es ganar más. Que lo que pierdes. Y en el transcurso. Del dos mil veintidós. Uno de los peores años. Para la bolsa. No fue. Malo para nosotros. Que eramos. Ochenta y siete. De ciento veinticinco. Y cincuenta de ellas. Ganaron en menos de veinticuatro horas. Obviamente. No todas se van a mover. En veinticuatro horas. Algunos van a tomar. Una semana. Otros toman tres días. Ok. Y. Ahora bien. Los peces grandes. Cuando yo manejaba dinero. En mi antiguo hedge fund. Probablemente no quieran. Que comparta esta información. Porque ellos lo querían mantener. Como un secreto. Su táctica. Probablemente. Aprendí cosas. Que no debería haber visto. Secretos. De cómo operan los grandes. Pero no importa. Porque después que dejé. Mi trabajo. Para invertir por mi cuenta. Y enseñar a miles personas. Right. Nunca firmé ningún acuerdo. De confidencial. Así que te estoy abriendo las puertas. A los secretos. Que hacen los fondos de inversiones. Y lo que está atrás. De estos. Unusual options. Y esto. Es gracias a algo que yo llamo. Unusual options. Una poderosa señal. Que cuando ocurre en el mercado. Te puede dar ganancias. Como 76% en CX. 83% en Dropbox. 610% en CRS. Desde que descubrí. Esta actividad en Wall Street. Que lo aprendí. Hace más de 17 años. Esto ha sido una de las tácticas. Que me ha imprimido. Mierda. He sido capaz de ver un trade. Antes que hace la movida explosiva. Y el año pasado. Más de 50 veces. Terminando el día siguiente. Con dinero en mi bolsillo. Por ejemplo. Mira lo que pasó con CSX. Y no podría haber sido. Peor momento. Para comprar esas acciones. Si hubieras visto las noticias. Todo estaba negativo. Los clientes de esa empresa. Exigían que el gobierno. Hiciera una intervención. La acción había caído. Casi el 12%. Pero. Beam. Apareció mi luz verde. En mi software. Que hemos gastado. Millones de dólares. En desarrollar. Detectamos. Un unusual option. Ok. Dinero grande. Entrando. Eso quiere decir. Que un pez grande. Wall Street. Está entrando. Nosotros vamos a entrar con él. Así que alerté a todos mis estudiantes. Después. Podiste disfrutar el resto del día. Te tomó unos minutos. Colocar la transacción. Disfrutas tu día. Y la mañana siguiente. 76%. De ganancia. Mil dólares. Hubo ganado 760 dólares. En menos de 24 horas. Mientras tomabas tu taza de café. Mil dólares. Se convirtieron a 1760. En menos de 24 horas. 5 mil. A más de 8800. En un día. El trabajador promedio. El salario. Tiene que trabajar. 530 horas. Para ganar esa cantidad. Pero muchos de nuestros traders. Podrían ganar en menos de 24 horas. Y por supuesto. No estoy diciendo. Que renuncie a su trabajo. Pero esto es una forma. De poner tu dinero a trabajar. Tener extra ingreso. Más ahora. Con la inflación. Más importante. La única forma que tú combates la inflación. Es ganar más dinero. No hay otra cosa que puedes hacer. Y no necesitas muchas de estas transacciones. Para agarrar confianza. Y ir incrementando tu capital. Operar con estas señales. Me ayudó a alejarme. De toda mi rutina corporativa. Antes. Manejaba una compañía de bienes raíces. Ganaba muy bien. Pero. Trabajaba sábado. Domingo. Lunes. Martes. Miércoles. 80 horas a la semana. Ahora no tengo. Nunca tuve jefe. Trabajaba por mi cuenta. Trabajaba. Tenía estar dictado. En esta forma. La bolsa me ha dado la libertad. El tiempo. Nadie dicta mi semana de trabajo. Solo necesitamos. Un celular. Tu cuenta de corredor. Y unos minutos. Aprender a cómo colocar tus transacciones. Que te vamos a enseñar en nuestros entrenamientos. Y he visto. Veteranos de 5 o 10 años. Operar con mi estrategia. Hasta. No voy a revelar su identidad. Por. Razones de privacidad. Pero hasta. Uno que está en cadena nacional. Toma mis transacciones. Y él tiene un show de trading. Otro es un campeón mundial de poker. Con más de 10 millones de ganancias. Pero también he visto a traders nuevos. Eso es lo que me encanta. Hay gente. Que nunca ha invertido en la bolsa. Que esté operando estas. Señales. Como Drain. Un trader de opciones. Compró un call. Ganó 500 dólares. Dijo. Ojalá hubiera comprado más calls. Grandes ganancias. Así que no importa. Si eres veterano. Eres novato. Esto te va a ayudar. En tus inversiones. Ok. Si esto no te emociona. De ganar dinero en 24 horas. Mil. Dos mil. Cinco mil. O como ayer. Si hubieras puesto 6 mil. O convertiste a 19 mil. En 24 horas. Creo que estás en el lugar equivocado. Pero si lo haces. No has visto nada aún. Porque los traders. Que habrán hecho. Todas las operaciones. Que publica el año pasado. Las ganadoras. Y las perdedoras. Solo mil dólares por operación. Generaron 43 mil dólares. En ganancia pura. Y este año. Creo que vamos a duplicar eso. Ok. Estamos viendo más. Señales. Piensa como 43 mil dólares. Extra. Por unos minutos. Podría ayudar. En tu. Gastos. Para muchos. Estos podría pagar. Por lo menos. Tu gasto de hipoteca. Tu renta. Tu comida. Nuestros traders. Más exitosos. Están encantados. Miren. Esta operación. Me dio una ganancia. De tres mil. Quinientos netos. En cuatro horas. Piensa como te sentirías. Si ese estudiante. Nuevo. Que ganó. Tres mil. Quinientos veinte. En cuatro horas. Otro estudiante. Dos mil. Cuatrocientos. Ochenta. En el mismo día. Compró en la mañana. Cerró en la tarde. Pero. No todo el mundo. Encuentra este éxito. Ha visto traders. Que no tienen conocimiento. Que no han tomado. Nuestro curso. Que todos los días de oportunidades. Hemos visto máximos. De cincuenta veces. En el S&P. Y todavía. No tienen el éxito. Y no se ocupa. Lo que no tienen. Es la información correcta. Y a veces están viendo. En los lugares equivocados. Y hasta ciertas regulaciones. Han mantenido a la gente promedia. Fuera de estas ganancias. La peor parte. De que estas regulaciones. Eran para protegerlos. Fueron creadas. Para proteger al pequeño trader. Y todo esto empezó. Después de que un grupo de personas. Con información privilegiada. Robara a los accionistas. Se costó. Treinta y cuatro mil millones. En el escándalo de Enrod. El gobierno. Culpó a los editores. De Arthur Anderson. Y después pusieron una ley. Que se llama Ley Sox. Que obligó a los editores. Ser más transparentes. Con los estados financieros. Que publican las empresas. Ok. Y esto supuestamente. Era para. Hacer los datos. Más exactos. Más confiables. En teoría. Esto le debería dar. A los inversionistas. Más información. La nueva ley. Provocó. Un masivo cambio. En la forma que se audita. Los estados financieros. Pero. Lo que de verdad hizo. Un estudio. Encontró. Que demora. Estos estados financieros. Por más de 15 días. Desde que terminaron. El contador hizo. El estado financiero. De ahí tiene que estar auditado. Ese proceso. Extendió 15 días. Pero ¿Qué ocurre? Alguien sabe. Algo de tiempo. Como. Los estados financieros. Casualidad. Puedes llamarlo. Que alguien puso. Una transacción enorme. Ayer. Antes del reporte de utilidades. ¿Crees que alguien ya sabía. Lo que iba a salir. Y por eso detectamos. Casi 2 millones de dólares. En una transacción. Y. Miren como. Salió. Mucho mejor. Que esperado. Y brincó. Esa acción. Enorme. Igual en Viria. El día antes. El reporte de utilidades. El lunes. Y el martes. El martes. Y el miércoles. Estaban colocando. Sumas enormes. Antes. Reporte de utilidades. Y brincó. Enorme. Alguien ya sabía. Sobre este. Informe. Ok. Probablemente. Y muchos. ¿Qué pasan? Una vez ya sale. A lo mejor. Ya están. Tarde al juego. Porque cuando ya sale. El informe. Como muchos tratan. De operar. Ya están desactualizados. Porque ya han pasado 15 días. Desde que terminaron. Los estados. A que hicieron. La auditoría. Mientras tanto. Personas. Dentro de la empresa. Tienen esta información. Muy valiosa. Mira lo que. Cuatro profesores. De la universidad de Pennsylvania. Dijo. Aunque el propósito clave. De loterías. De estados financieros. Es para proteger. A los accionistas. Una consecuencia. No deseada. De este proceso. Es. Que estas inversiones. Tienen. Una ventaja. De información. Temporal. Porque tienen ese pedido. A que sale. A las noticias. Donde ya saben. La información. Ok. Y las leyes. Que eran para proteger. A las inversiones pequeñas. En realidad. Le dieron más poder. O ventaja informativa. Mira lo que ocurrió. Con Mattel. Una empresa. Que. Estaba siendo. Revisada. Por errores contables. Con sus juguetes. De Thomas. Y sus amigos. Ok. El Financial Times. Publicó. La investigación. Encontró errores. En los estados financieros. De Mattel. Los que divulgaron. Públicamente. El informe. Encontró un error. Más de 100 mil. Millones. De dólares. Mete un error. De 100 mil millones. De dólares. Eso significa. Que la gente. Que estaba tomando. La decisión. Es basado. En esa información. Incorrecta. Y aunque hubieras pasado horas. Leyendo los gestiones. Era inexacto. Yo no tuve que ver los gráficos. No tuve que ver los análisis. Solo mi sistema detectó. Un unusual option. Entrando en Mattel. Eso significa. Que alguien. Con ventaja de información. Esperaba. Que la acción de Mattel. Explote. Los traders. Que ignoraron. A los medios de comunicación. Hicieron esta transacción. Conmigo. Ganaron. Mil. Ciento. Por ciento. Mil. Cien por ciento. Estamos hablando. De poner. Mil dólares. Y el próximo día. Levantarse. Con 12 mil. Trescientos cincuenta. Piensa. Cómo vale esa información. Y lo único. Que tuve que hacer. Es detectar. Alguien grande. Entrando en esa transacción. Si tú pones. Mil dólares. Y lo conviertes. A 12 mil. Mañana. Piensa. Cómo te ayudaría. Para muchos. Pueden pagar. Todos sus deudas. Con eso. Es una ganancia. De cinco cifras. Y sólo necesitabas. Detectar. Ese. Unusual. Option. Antes. De que cerrar el mercado. Ni un minuto. Pasé. Analizando. Estados contables. Ni leí la noticia. Ni leí los artículos. Ni vi los gráficos. Y. Mirándose atrás. Era fácil de ver. Por qué. Mattel. Se disparó. Quedó. Libre de culpa. La compañía. Acababa de anunciar. Ganancias positivas. Y anunció. Que reemplazará. Al actual director. Financiero. Alguien en un lugar. Tenía esa ventaja. De información. Y la estaba usando. Para ganar dinero. Y nosotros pudimos detectar. Que él estaba. Poniendo sumas enormes. Yo no tenía que tener la información. Sólo alguien. Con más recursos que yo. Estaba poniendo esa información. Y sabía. Es como si alguien. En Wall Street. Me llama. Mira. Estoy poniendo. Dos millones de dólares. En esta transacción. ¿Qué vas a hacer? Sabes. Exacto. Copias ese trade. Porque es muy probable. Tienen una ventaja. De información. Y la bolsa es. Ventaja de información. Y hemos descubierto. Estas transacciones. Más de 50 veces. Este año. Como 57% en Coca-Cola. 67% en F-Cell. 71% en Dropbox. Estamos hablando. Mil dólares en cada una. Te dio. 4.930 en ganancias. Y recuerda. Volviendo al día. De hoy. La ley que intentó. Evitar la ventaja. De información. Dio. Fue el cambio. Más grande. En 70 años. Fue un fracaso. Dio hasta más ventaja. De información. Pero gracias a eso. Podemos aprovechar. Más oportunidades. Aumentó. El contenido. Del informe. De la teoría. Aumentó el valor. De esa información. De los insiders. En otras palabras. Esta regulación. Hizo la ventaja. Más valiosa. Para los insiders. No para el que no. Tiene esta información. Lo que significa. Que la única forma. Que puedes detectar. Estas movidas. Explosivas. Como Mattel. Como Coca-Cola. Como la que vimos ayer. En Force Solar. La que vimos ayer. En FXC. La que vimos la semana pasada. En Nvidia. La que vimos la semana pasada. En Amazon. La que detecté hoy. La única forma. De ver eso. Boom. Es viendo el dinero. Teniendo nuestro. Software. No tienes que tener software. Yo lo detecto. Y te lo alerto. Ahí es donde aparece. La usual option. Y así es como. He podido adelantarme. A más de 50 operadores. Ganadores. En menos de 24 horas. Y 87 ganadores. El año pasado. Ok. Mira lo que pasó. En Snapchat. Ok. Una de nuestras mejores. Transacciones. De 2021. Facebook. Había bajado 5%. Etsy. 11%. Snapchat. Había caído. En 13 días. Y. No era sorprendiente. Que hasta Bank of America. Le había rebajado. Las calificaciones. Pero. El 22 de julio. Encendí mi software. Y detecté. Enormes compras. Lo que significa. Que alguien. Con ventaja. De esta información. Estaba haciendo. Un gran movimiento. En secreto. ¿Qué hice? Alerté a todos mis miembros. No hice nada diferente. Lo que normalmente hago. Y vimos una explosión. De 925%. 10 veces. Tu dinero. En un día. Ahora. Obviamente. Nuestra ganancia promedio. 57%. Esto fue. Más grande. En vez de en cuando. Pegamos estos. Grandes. Pero estamos hablando. De mil dólares. Creció. Creció. Ahí poniste. Estos mil acres. En menos de 24 horas. Por supuesto. Esta es una operación increíble. No es algo normal. Pero es una transición. Que hicimos. Quizás es suficiente. Para dormir. Sabiendo. Que las cuentas. Están pagadas. O disfrutar. Todo el invierno. O pagar el anticipo. En el apartamento. En la playa. Si los enormes equipos. De Bank of America. No esperaban. Este movimiento. Puedo apostar. Que la mayoría. De los inversionistas. Tampoco. Pero. El reporte de utilidades. Salió fabuloso. Miren Snapchat. Y eso. Causó. La enorme movida. Y la única forma. Que pudiste entrar. Antes del anuncio. Fue detectando. Estas unusual options. Tienen en cuenta. Esto no es un ejemplo teórico. Esto es una operación. Real. Que yo y mis estudiantes. Hicimos. Y espero ver hasta más señales. En los próximos meses. Lo hemos visto. Estamos teniendo más de lo normal. El año pasado. Cerramos 87 ganadores. De 125 trades. No hay ningún otro servicio. Que. Ha ganado 87. De 125. Y 50 de ellos. En 24 horas. ¿Verdad? Todos los traders. Que tomaron todas mis señales. Ganaron 43 mil dólares. No conozco otro servicio. Que ha tenido esa efectividad. ¿Verdad? Después de dejar. El fondo de inversión. Yo reuní todo mi dinero. ¿Verdad? Y contraté. Los mejores programadores. Financieros. Para crear una herramienta. Similar a la que tienen. Los grandes en Wall Street. El equipo este. Tenía más de 40 años. De experiencia. Y uní. Varios de mis amigos. Como Lance. ¿Ok? Para desarrollar. Esta herramienta. Que puede aislar. ¿Verdad? Y Andrew. Aquí. Que podemos. Ver este. Unusual. Option. En tiempo real. Quería desarrollar. Esa misma herramienta. Que usábamos. En el fondo de inversión. Que los tres. Trabajamos juntos. En ese fondo de inversión. Las personas promedio. Simplemente. No tienen el tiempo. O el conocimiento. Para desarrollar. Una herramienta. Como esa. Pero desarrollamos. Una herramienta. Que podría gestionar. Treinta mil millones. De actualizaciones. En dieciséis. Diferentes bolsas. Y específicamente. Alertarme. Cuando ocurren. Esas. Oportunidades. Las alertas. De unusual options. Pero tenía que estar seguro. Que iba a ser efectivo. Así que probé. Esta. Estrategia. Hace años. Con una cuenta de cinco mil. Y la crecía de diecisiete mil. Sabía que iba a funcionar bien. Pero. No así de bien. Así que lo intenté de nuevo. Con una cuenta más pequeña. Puse tres mil. Y ganamos cinco mil. Y trescientos. Yo quería saber. Que todos los estudiantes. Podrían ganar con esto. Pero tenía que estar seguro. Pase lo que pase. Podrían operar. Todas estas señales. Puse mil quinientos dólares. En una cuenta. Y lo crecí. Diez veces mejor. Que lo que me imaginaba. Ganamos siete mil. Ciento ochenta. Así que esto. Si tienes mil dólares. Cinco mil. Tres mil. Puedes aprovechar esta estrategia. Y en mis catorce meses. Crecí mi cuenta. En noventa y cinco mil dólares. Solo. Empezando. Con mil quinientos dólares. Poca gente puede crecer. Mil quinientos noventa y cinco mil. En catorce meses. Eso fue. ¿Vale? Hace años. Donde pagué mi primera casa. Y gracias a esta estrategia. Tengo estatus de millonario. A mis cuarenta años. Vivo la vida que amo. Viajo todo el planeta. ¿Vale? Tengo todo el tiempo libre. No solo ha cambiado mi vida. También a muchos de mis estudiantes. Ahora muchos me están preguntando. ¿Qué es? Estos son usual options. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué exactamente es un unusual option? La razón por qué la mayoría de. No logran operar un unusual options. Es porque están buscando. En el lugar equivocado. ¿Ok? Porque no es en el mercado de acciones. Es cuando detectamos esta actividad. En el mercado de derivados. Es cuando el volumen. Supera el interés abierto. La operación se extiende. En varias bolsas. ¿Ok? Así que esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo. En Crosshair Gaming. La empresa. Estaba teniendo difíciles. Tener ganancias. Debido a la escasez de chips. Mira lo que dijo Maud Default. La escasez de semiconductors. Limitó su capacidad de vender productos. Más caros y con mejor margin. Los principios institutos de investigación de Wall Street. Han rebajado la calificación. Cohen. Goldman Sachs. Fueron los primeros. Credit Suits. Miren como. Bajó el 30%. Por ciento. Cualquiera que preste atención a estos datos financieros. O hubieran visto las noticias. Como miran muchos. No hubieran comprado estas acciones. Pero yo detecté actividad fuera del normal. Demasiado dinero entrando. El 11 de junio. Miren como el volumen era mayor que el Open Interest. Ese es el criterio número uno. Dos. Quería ver. Que era un Trade Sweep. Un Trade Sweep. Es que alguien con bolsillos grandes. Un fondo de inversión. Alguien con formación privilegiada. Alguien que está bien conectado. Está comprando enormes cantidades. Y está comprando todo en el mercado. Están. Haciendo más importancia a entrar. Que a pagar un mejor precio. Los que prefieren velocidad sobre el precio. Alguien está tratando de entrar. Porque sabe algo. Sabe algo. Tiene una ventaja de información. Por eso está desesperado. Para adelantarse a esta explosión. Que va a tener las acciones. Y esto es lo que yo le llamo el Shadow Blitz. ¿Ok? Que nuestro software detecta. Y cuando yo detecto uno de estos. Yo estoy vigilando el software. Yo. Y mi equipo de analistas. ¿Ok? Que tenemos un equipo enorme. Cuando detectamos uno de estos. Nosotros. Tú no tienes que estar vigilando todo esto. ¿Ok? Tú no tuviste que gastarte millones en el software. Tú no tienes que estar horas viéndolo. Yo solo te lo alerto a tu celular. ¿Ok? Y pudimos ver estas seis transacciones. Entrar en el mismo. En menos de un segundo. Entró millones de dólares. ¿Ok? Eso me alertó. Que. Alguien grande sabe algo. Y vamos a entrar. Alguien con información. Informativa. ¿Ok? Alguien que. ¿Qué hice? Abrí mi cuenta. Coloqué esa transacción. La alerté a todos los estudiantes. Y efectivo. La siguiente. Este era un fin de semana. Largo. El siguiente sesión de trading. Se disparó. 610%. ¿Ok? Más de 10 veces del ganador promedio. Obviamente no todas van a ser tan explosivas. ¿Ok? Hoy tuvimos una de 90%. Fabuloso. Y todavía tengo estudiantes. Oh. Solo gané el 90%. ¿Ok? Siempre va a haber gente. Algunos no van a ser tan grandes. Pero mil dólares se crecieron a 7100. 5000. Creció a 35000. Y tenga en cuenta que esto acaba de ocurrir. Esto no es como. En la semana pasada. Si hubieras puesto. Yo puse 10.000 en Nvidia. Lo crecía 75.000. Y todo el mundo pudo haber hecho lo mismo. A lo mejor no con los 10.000. Pudiste poner mil. Alguien puso 100. Podrías entrar con tan poco que 100. Pero vas creciendo tu capital. Esto no es como. Si hubieras comprado Bitcoin hace 10 años. Estas operaciones. Ocurren frecuente. Como las Vegas Sands. ¿Ok? Que fue una de las acciones más olvidadas. En esa época. En agosto. Las acciones. Las acciones. De casino. Estaban cayendo por COVID. Esto fue en. MGM había caído 10%. Caesars había caído. Las Vegas Sands había caído. 32%. ¿Ok? Y es imposible. Si. Muchos estaban viendo. Si compraban o no. Hasta los analistas. Estaban por todas las partes. Morgan Stanley había rebajado. La calificación. Mientras JP Morgan. Y Bank of America. Le subieron la calificación. Y para un novato. Que no entiende. Piensa que. Siguiendo las calificaciones. Van a. Poder tomar trades. Y se confunden. No es difícil ver. Porque la gente normal. Siente que el mercado. Es un misterio. Pero ignorando todo eso. Y enfocándose. Lo que le importa. En el año. Solo tuvimos que ver. El unusual option. Que nuestro software detectó. Lo que significa. Que alguien con mucho dinero. Estaba apostando. Contra la tendencia mayor. Del mercado. ¿Ok? Y miran esto. Uno. Esto me dice. Alguien grande está entrando. Cuando están poniendo 7000 contratos. En 14 diferentes bolsas. En menos de 2 segundos. Así que. ¿Qué hice? Alerté a todo mundo. Puse mi transacción. En LBS. El próximo día. 83%. Esta operación. Mil dólares creció. Mil ochocientos treinta. Cinco mil. A nueve mil ciento cincuenta. Y tengan cuenta que. Todas estas. Las publicamos. ¿Ok? Y estamos viendo. Que estas unusual options. Ocurren todas las semanas. Y esta semana. Tenemos. Cuatro semanas. Con la nueva. Que le di hoy. ¿Ok? Y veo que acaba de pasar. Este fue el 23 de noviembre. En Dropbox. Miren ahí. El volumen mayor. Que el Open Interest. En 12 diferentes bolsas. Menos de 2 segundos. Así que. A las 10.30. De la mañana. Envíe la alerta. A todos los traders. Y ganamos 71%. Mil dólares creció. A mil setecientos diez. ¿Ok? Y este año. Creo que. Vamos a ver. Más oportunidades que nunca. En el 2022. Cerramos. Veintiséis. De veinticuatro operaciones. Perdón. Veintiséis operaciones. En el mismo día. Menos de veinticuatro horas. Cincuenta. En veinticuatro horas. ¿Ok? Lo hemos hecho cincuenta veces. En veinticuatro horas. ¿Ok? Miren algunas de nuestras mejores. Trescientos treinta por ciento. Novecientos en Snap. Doscientos cincuenta y cuatro. ACI. Aquí está la tabla de los trades. Miren estos trades. Algunos son pequeños. Pequeños. Muchos me van a decir. Oh. Solo ganamos veinte por ciento. Muchos no ganan veinte por ciento en su vida. En el banco nunca vas a ganar twenty percent. Cinco por ciento en un día. Trece. Ciento nueve. Cien. ¿Ok? Obviamente no todas las operaciones van a ser novecientos por ciento. Simplemente así no es el trading. Pero mil dólares en esas transacciones. Tú hubieras tenido veinte mil dólares. Cada una en veinticuatro horas o menos. Y mi sistema acaba de lanzar otra. Que pueden poner hoy. Solo tienen que hacer clic. Copiar el trade. Venir a la clase. Aprender cómo colocar el trade. Si tú no te enfocas en enseñar. En aprender. Yo no te puedo ayudar. ¿Ok? Podría ser el próximo ganador. Grande. No lo puedo garantizar. Pero acabamos de enviarlo ahora mismo. Y todos los miembros. Colocándolo emocionado. Porque ya han ganado en FXC. Han ganado. En varios trades de esta semana. Solo mira lo que los mejores estudiantes. Este ganó mil por ciento. En este trade. Nuevecientos sesenta y seis por ciento en un día. Poca gente ha visto eso en su vida. Un trade. Lo verdadero sabes que. No es lo que va a pasar todos los días. Pero esto es lo que te va. En vez de en cuando. Sin probar. Esto es como baseball. Cuando uno batea en baseball. O sea. Solo trata de pegarle a la pelota. Y a veces la agarras bien. Y metes un home run. A veces metes un single. A veces metes un doble. Un triple. Pero tu swing es igual. Lo mismo es en trading. La táctica es igual. A veces. Solito. Esa acción se va a disparar. Como la semana pasada en el diría. ¿Ok? Mil dólares crecieron a diez mil seiscientos veinte. Pero. A mi parecer. Estamos viendo más. Que una sola operación. ¿Vale? Porque acaba de ocurrir algo. Que nunca había ocurrido en la historia. Donde más dinero está entrando. En las opciones. Que en las acciones. El volumen. Estas. Está llegando. A todos los rincones del mercado. ¿Vale? Los hedge funds. Los traders institucionales. Los bancos de inversiones. Los traders pequeños. Como tú y yo. Estamos invirtiendo más que nunca. En este mercado de derivados. Y eso no es lo único que me emociona. ¿Vale? Es que también vamos a ver movimientos históricos. Porque mientras más dinero se mueve. Más impacta estas movidas. Es decir. Que no. En mi opinión. Las estrellas se están alineando. Con más dinero entrando en options. Que nunca. Es decir. Que si quieres ganar. No puedes perder tiempo. Todo el mundo me dice. En todos lados. Mira Vicente. Quiero ganar tres mil dólares más. Al mes. Sería una gran ayuda. Así que. Esta es una forma. Que fácilmente. Puedes generar eso. Me gustaría invitarte. A que tus sueños. Se hagan realidad. Ahora. Pero tú tienes que poner de tu parte. De aprender a hacer. De aprender. Solo colocar alertas. De lo que se llama. Unusual option. Este es el único servicio. ¿Vale? Que se dirige específicamente. A opciones inusuales. No conozco ninguno otro. Que detecta esto. Que ha ganado 50 transacciones. Que el año pasado. Mil dólares en cada transacción. Ganaste 43 mil. No hay ninguno. Y la próxima alerta. Está ahora mismo. En la área de miembros. Lo que significa. Que puedes tomar una posición. Hoy. Pero tienes que tomar acción. ¿Vale? Como lo he mostrado. Estas operaciones se han movido rápido. Y las alertas se lanzan todos los días. Casi todos los días. Por lo menos. O varias veces por semana. Y así es como funciona. Cuando yo miro. Actividad inusual options. Que alguien con ventaja. Información. Está colocando. Yo y mi equipo. Analizamos esta transacción. Y si nos gusta. Te alertamos. Este trade. Y así es como vengo. Te digo exactamente. Cómo colocar la transacción. La acción. El strike. El fecha de vencimiento. Cuánto pagué. Tú solo tienes que entrar a tu cuenta. Lo único que no puedo hacer. Es entrar a tu cuenta. Y copiar el trade. ¿Vale? Sin que no te lo puedo hacer. Más fácil. Cada semana. Mira una cantidad buena. De estas señales. Mínimo. Vas a tener una alerta. Por semana. Esta semana. Ya llevamos. Más. Pero mínimo. Te prometo. Una alerta. Por semana. Lo que como pasó. En Coca-Cola. Miren. Las acciones. Se habían caído. Por los. Lo que causó. Cristiano Ronaldo. Cuando tomó agua. En vez de Coca-Cola. Independiente de la ración. Nadie se apresuró. A comprar las lentas acciones. De Blue Chips. Pero mi sistema detectó. Una transacción gigante. En Coca-Cola. Así que. Qué decir. Compré esa acción. Y subió 330%. En 13 días. Tomó un poquito más de tiempo. En 13 días. Que te dé 300%. Si tienes que esperar un año. Que te dé 300%. Te valió la pena. Y solo esperaste dos semanas. Para ganar 4300 dólares. Con mil. 5000. A 21000. Ok. Esto no ocurrió en 24 horas. Se ocurrió en 13 días. Pero. Qué otra inversión te va a dar eso. En 13 días. Y por qué podemos amplificar. Porque estamos jugando options. Que mañana vamos a enseñar. En el Sharelord. Cómo jugar estas options. No es muy diferente. A comprar las acciones. Ok. Así que. Primero. Right. Tenemos más de 3 años. De entrenamientos. Para aprender. Es lo primero que tienes que enfocarte. En aprender. El dinero no viene. Si tú no aprendes. Right. Así que. Te vamos a enseñar. Desde cero. Tenemos 3 años. De entrenamiento. Encima de los. Grabados. Encima de los en vivos. Que hacemos. Ok. Pero esto no es la única información. Que vas a hacer. Right. Muchos traders. Miren Roxanne. Dijo. Recientemente me uní a Wall Street. Right. Había pagado por varios otros programas. Pero sin verbal. El programa de Lance y Vicente. Son los mejores. Miren Judy. Esto no podría haber sido más fácil. Solo. Copié la transacción. Cuando recibí el. Texto. Estoy impresionado. Pero. Hay mucho más. Right. Para poder hacer tu primer trade. De alertas. Y no perderte ninguna señal. Right. Asegurarte que siempre tienes la ventaja. Right. Mañana mismo. Vamos a. Hacer un entrenamiento. Todo el día. De 10 a 4. Sobre opciones. Vas a aprender varias tácticas. Una. Vas a aprender cómo rentar tus acciones. También vas a aprender lo que es un call. Lo que es un put. O. Cómo emitirla. Ok. Y van a quedar grabados. Estos no son obligatorios. Pero te lo voy a dar para que. Aprendas a colocar estos trades. Right. Y puedes tomar ventaja desde cada de estas oportunidades. No conozco muchos. Alertas que han tenido 30 ganancias de 3 dígitos. Que han ofrecido. A traders alcanzar más de 5 cifras. ¿Cuántos servicios han ganado 50 transacciones en 24 horas? Este servicio. A los que no toman ventaja. Solito. Solo los alerts. Sin las clases. Va a costar 4,997. Y a ese precio. Nosotros pagamos 50 veces más por el software. Así que a ese precio es una ganda. Ok. Pero antes de responder las preguntas. Yo creo que vamos a ver más. Oportunidades en los próximos meses. Así que. En solo recibir una alerta. Mínimo te vamos a dar 2 alertas por semana. Así que. Te prometo un mínimo de 104 oportunidades. Para ganar dinero. Ok. Y eso es un mínimo. Porque va a haber semanas de 3 o 4. Va a haber semanas de solo 2. Va a haber semanas de solo 1. Pero en total en el año. Vas a tener 104 oportunidades para ganar. Trades como Snap. Como Coca-Cola. Como CR. Como NVIDIA. Como FXCS. Como First Solar que hicimos ayer. 87 en cual tuvieron ganancias. El año pasado. Di más de la cuota. 125. 87 fueron ganadores. Algunas semanas hemos tenido hasta 5 alerts. Como esta semana. Cuando le das el test 5. Y miren los results. Solo un perdedor. 4 ganadores. Mil dólares. En esa semana. En las 5 alerts. Lo has tenido 5 mil dólares. De ganancias. Por eso el precio este. Está fijado en 5 mil. En una semana. Si el precio este sería en 5 mil. Lo hubieras pagado. Pero no vas a pagar. Ni cerca. A los que toman. La oferta. Porque te voy a incluir. Este programa. Encima de todos los otros bonuses. Que te di. Te voy a dar este programa. De Unusual Options. Ok. Te voy a dar el link especial. Para poder. Unirte. Si estás listo. A llevar tu trading. A otro nivel. Si quieres operar. La próxima operación. Que ya está lista. Para colocar hoy. Que es muy probable. Con la que colocas hoy. Pagas tu membresía. Por vida. Así que ve. Aprendabolsa.com Yo no te voy a llamar. Mi equipo no te va a llamar. Si tú no quieres ganar dinero. Yo no necesito tus 2 mil 500 dólares. Eso cubre el gasto. De los sueldos. Así que. De la empresa. La renta. Yo no necesito los 2 mil 500 dólares. Si ustedes quieren. Tomar ventaja. Ustedes tienen que ir aquí. E-mail. Tarete de crédito. Click. Yo no te voy a llamar. Mi equipo no te va a llamar. Si tú no quieres ganar dinero. Tú tienes que tomar la acción. Right. Aquí. En el chat. Acaba de poner. El número de contacto. Si tú no quieres ganar dinero. Tú eres el interesado de ganar. Yo estoy ganando. Mi equipo está ganando dinero. En trading. Yo venía ayer. En. 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 La semana pasada. 75 mil. Yo podría tomar el resto. Del año libre. Anoche. Tripliqué. 6 mil 900. A. 19 mil. Así que. Si tú eres el interesado. Tú tienes que estar. Quieres aprender. Yo me he dedicado. Los últimos 20 años. En aprender. Así que. Si quieren tomar acción. Nos pueden llamar ahora. Pueden ir a Aprenda Bolsa. Ahí. Te va a tomar aprendizaje. Si no quieres aprender. Así que no quieres atender las clases. Si no quieres ver los videos. No vas a aprender. Aprender. ¿Vale? Por ejemplo. Hay gente que a veces es vaga. No quiere. Y se queja. ¿Vale? Y tienes que estar dispuesto. A tomar eso. Romper esa barrera. Ok. Hola Amparo. Excelente. Bienvenido. Amparo es un nuevo estudiante. Es una gran oportunidad. Y eso es lo que pasa mucho. ¿Vale? Que muchos. Miran mil. Dos mil. Y lo comparan a trabajar. Excelente. Comparación. Ahí Amparo. Y dicen. Wow. Dos mil dólares. Por ejemplo. Yo cuando trabajaba. En bienes raíces. Como para hacer el trade. De NVIDIA. Tenía que vender 20 casas. Para hacer lo que. Convertir 10 mil. En 75 mil. Y eso es que ganaba muy bien a la plata. En bienes raíces. Pero era casi. Imposible. Ganar en 24 horas. 75 mil dólares. En bienes raíces. Y solo. Trabajando 15 minutos. Poniendo el click. Y haciéndolo. En bienes raíces. Para ganar 75 mil. Tenía que. Mínimo. Tener 6 buenos meses. De 80 horas a la semana. Enseñando propiedades. Aquí lo hicimos con un click. Hola Edison. Vamos a ver preguntas aquí. Estoy en el camino de entrar. Excelente. Exacto. Este es el camino de trading. Por eso comparto. No hay ningún otro negocio. Que puedes crecer. Y creo que. Es falta de. Error del sistema. De educación. Porque toda la educación. Nos han enseñado. A trabajar. Por el dinero. Todos te dicen que. Coge una carrera. Para ir a trabajar por el dinero. Básicamente por ser un esclavo. Por los próximos 40 años. Nunca te enseñaron. En el colegio. Deberían enseñar esto. Cómo poner tu dinero a trabajar. No miro ningún. Cuando yo iba a aprender. Y quería libertad financiera. Dije. Cuáles son los dos negocios. Que hay más dinero. Bienes raíces. Y la bolsa. Ahí no se mueve todo el dinero en el mundo. 99% de los millonarios. Billonarios del mundo. Bolsa valores. Y bienes raíces. Si quieres estar donde. Si quieres ganar dinero. Tienes que estar donde está el dinero. All right. Hay un trade ahora mismo. Listo. Yo creo que está listo para explotar. Gracias Neser. Nosotros te enseñamos múltiples tácticas. Y te estoy dando acceso por vida. Por un costo. ¿Qué estamos hablando? Cuando hacemos un evento. Yo estuve dos días. Pagamos más por el salón. Que lo que cuesta el curso. Para yo ir a darte un entrenamiento. Gasto más de 2.500 entre el boleto y el salón. La renta al hotel. Para darte el entrenamiento. Lo transmitimos en vivo. Y tú estás pagando 2.495 por vida. Y puedes atender todos los meses. Así que puedes ir ahora a prendabolsa.com Si quieres tú tomar acción. Pon tu email, tarjeta de crédito. Click. Haz tu compra. Si quieres hacerlo de otra forma. Transferencia bancaria. Si quieres hacerlo de. Con Bitcoin. Te aceptamos. Eso no es un impedimento. Vamos a ver aquí preguntas. Excelente. Un tarjeta. Ahí es. Me dijo que no podía ayudar. Estoy enfermo. Excelente. Sí. Llama a nuestra oficina. Y te ayudamos a abrir tu cuenta. Porque ya puedes empezar a colocar tus trades. Mañana tenemos un. Entrenamiento. Donde vas a aprender. Sobre Calls, Puts. Amparo. Ayer vimos FX. En el curso ganamos. Con un lote. Habrías ganado 700 dólares. Habíamos visto el euro ayer. Estaba aquí en la clase. Hoy nos levantamos. Con 700 dólares más. En el bolsillo. Con un contrato. Hoy acabo de alertar. Otra transacción en FX. Van a aprender. Y eso fue en el euro dólar. Encima de las acciones. Van a aprender en. Múltiples mercados. ¿Bendiciones ahí Edison? Exacto. A mí me encanta esto. Porque cambió mi vida. No tengo que estar persiguiendo el cash. Que toda la vida estamos persiguiendo el cash. Hay muchos. Es como una. Fuera de ratón. Hay que salir de ese. Al principio tienes que trabajar. Conseguir dinero como sea. Y de ahí poniéndolo a trabajar. A trabajar en la bolsa. Hasta que puedas tener tu libertad financiera. Y no importa si esto toma tres años. Cinco años. Por lo menos. Si puedes hacerlo. Y dedicarte a esto en tres años. En un año. En seis meses. Es mejor que trabajar los próximos 40 años. Hasta que se muere uno. Y esto una vez aprendes. Esto no es un trabajo físico. Así que puedo estar. Puedo tener 90 años. Y hacer esto. Puedo hacer un. Clic en el mouse. Es decir. Lo extendí hasta el fin de semana. Si quieren tener la membresía por vida. Ustedes deciden. Ustedes entran en promo. Si entran después. Igual va a ser los 2,495. Pero van a tener. Que pagar anualmente. Como muchos estudiantes. De esta forma. Tienen un pago único. Acceso por vida. Nos pueden seguir aquí. Vicente Luz. Van a poder ver la grabación. Encima de la grabación. Si van a nuestro canal. Van aquí a live. Pueden ver. Todos los trainings. Les subí la primera lección gratis. De lo que vimos ayer. No todo el curso obviamente. Pero la primera lección de FX. Todos los días. A ver. Te subo aquí. Todo lo que vas a. Esto es lo que vamos a cubrir mañana. En el entrenamiento. Quieren ver estos 2 videos. De Sharelord y de Sniper. Van a aprender esas tácticas. A los que son members. Me parece que la mañana. Tenemos el entrenamiento. De Sharelord. Cómo rentar tus acciones. Bolsa de valores. Ya vamos en el tercer mes. Muchos. Querían cambiar su vida. Miro en Facebook. Gente. Quiero cambiar mi vida. En el 2023. Y no han hecho nada. Ya vamos en marzo. Perdiste enero. Todos los entrenamientos. Que hicimos en enero y febrero. Te los perdiste. Perdiste. No te quieres perder los entrenamientos. En marzo. Ahora. Toma acción. Voy a ir ahí. Aprenda bolsa. Tomas acción. Para entrar. Ok. Amparo. Te voy a enseñar. Cómo. Aperturar tu account. Mañana. En el curso de Sharelord. En la primera hora. Voy a enseñar. Cómo llenar la solicitud. Cómo abrir tu cuenta. Para qué puedes empezar. A poner estos trades. Compartan este video. Ojalá que tomen acción. Ganemos juntos. Lo más bonito de este negocio es. Que podemos ganar juntos. Si yo te digo trade. Todos entramos. En Nvidia. Y Nvidia sube. Ganamos juntos. Como por ejemplo. Todos entramos juntos. En FXC. Que habíamos entrado aquí. Cuando bajó aquí. Dije comprar más. Hoy se disparó. Ayer lo estábamos viendo. En la clase. First Solar. Dijimos. Todo el mundo comprar. Todo el mundo quiso. Y compró. Hoy triplicó su dinero. En First Solar. Y lo vimos juntos. En la clase de Forex. All right. Bendiciones a todos. Excelente. Es bueno que tu hijo te ayude. Siempre ahí pueden trabajarlo juntos. All right. Bendiciones a todos. Feliz tarde. Vayan a Prenda Bolsa. Tomen acción. Nos pueden llamar aquí. Cualquier pregunta o duda. All right. Feliz tarde. Ganemos juntos. Hay un trade listo ahora mismo. Así que. Entren ahora mismo. Si no tienen la cuenta. Entren. Entren. Para no perderse la otra oportunidad. Cada día. Tenemos estos. Unusual options. No detectamos dinero. No sabes cuándo va a venir el próximo alert. Bendiciones. Bendiciones. Y...